¡Suscríbete al canal! Pues bueno, más bien, aparte de eso, también había recibido lo que era un comentario de lo que era Mundo Luigi, si mal no me equivoco, que es un suscriptor que la verdad, mi querido, estimado Mundo Luigi, la verdad te mando un super besote en tu nalguita derecha, y pues bueno, papayines, la cuestión es de que él me había dejado lo que era un comentario que si ya no iba a seguir subiendo lo que era la serie de Minecraft, así es de que, pues bueno, aparte de la serie de Minecraft, que si ya no iba a volver a subir Minecraft, así es de que dije, bueno, la verdad es que sí, lo tengo muy, muy abandonado, así es de que el día de hoy he retomado lo que son las nuevas aventuras de Chavit, ya para poder concluir con lo que es esta super serie, que ya en mi cabeza, precisamente ya existe otra super serie que estaría haciendo más adelante, así es de que, pues bueno, vamos a ver que tal nos va lo que es el día de hoy, y pues bueno, que vamos a hacer lo que es el día de hoy, mi querido Chavit, el día de hoy vamos a, este, ¿cómo se llama? El día de hoy vamos a, ya sea bien, a buscar lo que son algunas perlas de Ender, para poder crear lo que son, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, primero vamos a ir en busca de lo que es el este de la cueva del Ender, que la verdad es que no sé si realmente exista, la verdad es que no sé si realmente exista esto de la cueva del Ender, porque no sé si sea un mod que le tengo que instalar, la verdad es que no lo sé, si es así, pues bueno, entonces déjamelo aquí abajo en los comentarios, y bueno, sobre eso ya lo podremos tomar, ya sabes que todos ustedes son participativos dentro de este mismo canal, papayines, Así es de que, pues bueno, nos vamos a bajar de lo que es el caballito, que todavía, ok, pero si todavía no le ponemos nombre, todavía no tiene nombre lo que es el caballo, ¿y este cómo se llama? Este es Chavit Jr., este es Chavit Jr., y aquí, este, a ver, a ver, ¿cómo que no tienes nombre, hermano mío? ¿Cómo que no tienes nombre? ¡Maldición! Ok, perfecto, bueno, entonces el nombre ya lo estaremos poniendo, que es, si mal no me equivoco, le íbamos a poner algo de trueno, si mal no me equivoco, le íbamos a poner algo de trueno, en fin, el punto es, De que tenemos que crear, ya sabían lo que son algunos ojos de Ender, el ojo de Ender, si mal no me equivoco, tenemos que crear lo que son los ojos de Ender, precisamente para poder encontrar lo que es, híjole, nada más tenemos tres perlas de Ender, ok, bueno, entonces tenemos que encontrar lo que son este, este, esta, precisamente esta cueva, o lo que se llame, para que poder crear lo que es el portal, Y supuestamente lo que tenemos que hacer primeramente es poner lo que son las varitas de Blaze, que, bueno, voy a hacer aquí, nada más voy a poner tres, porque de esas me van a dar, ok, seis, y aquí vamos a crear lo que son los ojos de Ender, perfecto, tenemos lo que son los tres ojos de Ender, Y bueno, supuestamente eso los tenemos que lanzar al aire, para que de esa forma nos vaya ubicando, por donde podemos encontrar lo que es este, bueno, en este caso ya lo que es la cueva, o no, vaya, donde ya podemos ir a lo que es este, a matar el dragón, vaya, no, Así de que eso es lo que vamos a hacer lo que es en este episodio, bueno, espero yo no tardar demasiado, obviamente, ya que, bueno, he tenido, o he intentado, subir los gameplays un poquito más cortos, también, para que a ustedes no se les haga pesado, Pero ustedes ya saben que cuando se trata de Minecraft, la verdad es que el tiempo se nos va súper larguísimo, el tiempo se nos va súper, más bien, se nos va súper rapidísimo, el tiempo se nos va súper rápido, y bueno, de esa forma ya no nos alcanza a hacer absolutamente nada, Vamos a dormir, vamos a dormir un poco nada más, para que ya pueda ser de día, y sobre eso probar lo que son los ojos de Ender, que espero que, que espero que no haya problema de que se me vaya a ir algún ojo, algún ojo, entonces, entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver primero, Oh, que por cierto, ahorita que recuerdo, antes de irnos, antes, bueno, no, 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 primero lo primero, ¿no? Porque ahorita no, no tenemos, no tiene caso que lo haga, porque quiero también hacer lo que es la base para poder este, Quiero hacer lo que es la base para poder poner lo que son las pociones, papayines, pero en ese caso, bueno, pues obviamente también necesitamos, ah, obviamente también necesitamos algo de, este, ¿cómo se llama? Para hacerlo de las pociones necesitamos algo de vidrio, y bueno, también conseguir algo de arena para poder hacer lo que es el vidrio, en fin, bueno, aquí, ok, perfecto, tenemos lo que son más flechitas, me va a pasar mal, no me equivoco, ok, perfecto, tenemos leche, ok, vamos a poner a prueba lo que son estas cosas, ok, bueno, primero vamos a destrozar lo que es el, 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 Este, el, el creeper que tenemos aquí, parece que me ha explotado, al final no lo he podido matar antes de que haga la maldita explosión, pero bueno, en fin, vamos a probar de nuevo lo que son los, 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 los ojitos, vamos a ver, espero que no, espero que funcione, ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué carajo? ¿Pero ya ocupé dos? ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? ¿Ocupé dos papayines? Aquí está uno, y aquí está el otro, a ver, a ver, que esto se pone medio tenso, a ver, déjenme ver porque me choca que las cosas no salgan como yo las planeo, así es de que, bueno, primero vamos acá de este lado, vamos a ver, vamos a ver, Ahí está, ok, perfecto, y supuestamente las tenemos que ir siguiendo hasta que nos indique dónde están exactamente, bueno, la verdad es que no lo sé, ahí está, ok, supuestamente el movimiento que tienen que hacer es de que caigan solitas, bueno, tienen que caer así como que de una forma extraña, tienen que caer de una forma extraña para saber dónde están exactamente, ¿No? O bueno, eso es lo que yo tengo entendido, ok, vamos a cruzar porque obviamente si aquí se cae lo que es el ojo ya no lo vamos a poder recuperar, así es de que, bueno, vamos a avanzar un poquito sobre este lado, esperando que, bueno, todavía nos, nos siga diciendo que es en este sentido, vaya, ¿No? En este, en esta misma trayectoria, ok, perfecto, ya estamos aquí, vamos a subir un poco acá sobre lo que es la montañita, vamos a subir la montañita, ok, bueno, sigamos otro poquito más para acá, la verdad es que no quiero perder lo que es el ojo de Ender porque, bueno, también las, las perlas de Ender también, o sea, no son cualquier cosa que podamos conseguir, entonces, bueno, si hay que tener un poco, oh, miren, una bruja, una bruja, papayenes, una bruja, una bruja, vamos, 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 a ver, igual y la podemos matar, a ver, toma, toma, ok, perfecto, perfecto, señores, ¿Y qué nos ha dejado? Azúcar, Redstone, ¿Es en serio? ¿Es en serio, maldita bruja estúpida? Ok, perfecto, bueno, a ver, aventamos esto para allá, ok, es para acá, ok, perfecto, y seguimos yendo hacia lo que es esta zona, vamos a ver, bueno, seguimos yendo hacia lo que es esta dirección, que es donde nos está reflejando más o menos el ojo del Ender, vaya, ¿No? Así es de que, ok, híjole, es que para acá ya hay agua, compadre, ¿Cómo es eso? O sea, a ver, a ver, A ver, vamos a ver, supuestamente, a ver, si yo la aviento hacia allá, ¿Ah? Ok, parece que cayó acá de este lado, ¿No? No puede ser, ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? No, 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 regrésame mi ojito de Ender, perro infeliz, regrésame mi ojito de Ender, maldito bosque, ¿Dónde cayó mi ojito? ¿Habrá caído en un árbol? A ver, la bruja esta estúpida nos dejó, vamos a subir a un árbol, ok, vamos a subir a lo que es el arboluco, pero es que no me lo marca en el mapa, ¿Dónde cayó el ojo? O sea, no me marca en el mapa, ¿Dónde cayó el ojo? A ver, supuestamente, que no creo, pero bueno, ese es un caballo, que es este que estamos viendo aquí precisamente, este, y luego, hay otro para acá, otro aquí, ok, ese es otro caballo, ay, no puede ser, ¿Es en serio? A ver, no puedo creerlo, papayines, acabamos de perder un ojito de Ender, eso es imposible, ese es otro estúpido caballo, ay, demonios, aquí la había aventado, ¿no? ¿Cómo fue que desapareció mi ojito de Ender? No lo puedo creer Ok, bueno, voy a aventar otro de este lado, ah, es que aquí fue donde destruimos la casa, ¿Recuerdan? A ver, vamos a ver el último, el último ojo de Ender, porque tampoco no tenemos muchos, muchas perlitas de Ender, obviamente, así es de que, bueno, hay que tener un poco de cuidado, ok Ok, la hemos tomado de nuevo, es que, a ver Supuestamente Ay, no lo puedo creer, señores, no me digas que es para allá Pues la vamos a tener, vamos a tener que perder una bolita de Ender Y sí, papayines, es para allá Es precisamente para allá, no lo puedo creer, señores, no lo puedo creer ¿Y cómo demonios voy a cruzar tan lejos? ¿Cómo demonios voy a cruzar tan lejos? Ah, demonios Ok, tengo, tengo una pequeña idea Y para, precisamente para no irnos tan lejos Ok ¿Cómo con cuánta madera podremos crear un barquito? Como con cuánta madera podremos crear un barquito, papayines A ver, vale, vale, ok, ok No, esa ya no era, ok, perfecto Aquí, quitamos esto Quitamos esto, ok Y, ok, ya no hay nada Perfecto, a ver, entonces, esto lo ponemos aquí Tenemos lo que es la madera, ok, perfecto Y agarramos esto Lo ponemos aquí ¿Cómo era? ¿Cómo era el barquito, señores? A ver, aquí debe de haber, ¿no? Barco ¡Mita madre! No es barco, es canoa No, tampoco es canoa, señores Demonios ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llaman estas cosas? Ah, vamos a ver Vamos a ver Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el barquito? ¿Por qué? Hace rato traía Hace rato tenía tres ¿Esto qué es? Hace rato tenía tres De estas Tres pestañitas ¿Por qué ahora nada más tengo dos? Demonios Y luego Para acabarla Ni siquiera sé ¿Cómo es el barquito este? A ver A ver, a ver, a ver, a ver Se supone que debería de ser este Como vagón A ver, vamos a ver ¿Cómo podría? Balsa ¿No? Este... Kanoa ¿No? ¿Tampoco? Demonios Papayines Es que no me acuerdo Cómo se creaba Lo que era Ah, demonios Ah, ya, 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 ya Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Ok, perfecto Miren Aquí es donde les decía Ya ven Ya tengo las tres pestañitas Pero Ciertamente Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Aquí está, miren Es un bote Ok, perfecto Ay, no Es en serio Tablones De madera Ok, a ver Si mal no me equivoco A ver Igual y se puede Con los puros Ah, perfecto Perfecto Papayines Excelente Esto es buenísimo Y bueno Ya estando aquí Ok, nos vamos a llevar Lo que es Ah, la manzanita Claro, claro La manzanita Ok, perfecto Entonces, bueno Vamos a emprender Lo que es el viaje Vamos a emprender Lo que es el viaje En busca de lo que es La cueva del Ender Efectivamente Papayines No es que no me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Ok, a ver Vamos a poner aquí Ok Y perfecto A ver, vamos a ver La verdad es que No sé cuánto tenga de vida Bueno O sea, no sé cuánto Dure esta cosa Así es de que Pues bueno Supuestamente hasta allá Donde vamos a ir Está lo que es La Cómo se llama Está lo que es La isla de Diamante Papayines Efectivamente Está lo que es La isla de Diamante Así es de que Bueno, vamos a emprender Lo que es el viaje En busca De lo que es El Cómo se llama El portal Del dragón Efectivamente Emprendemos un viaje En busca del portal Del dragón ¿Qué es eso que está allá abajo? ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron eso Papayines? ¿Ya vieron eso? Vean, 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 vean Espera, 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 espera Ay, no me quiero llevar No me puedo ¿Qué es eso? A ver ¿Me puedo llevar la La esta? ¿Me puedo llevar esta cosa? Pues no No me la podía llevar Es que Es que vean A ver Miren eso que está allá Es que realmente No se ve Y No me va a dar tiempo Obviamente Miren eso Miren, 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 miren 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 eso Papayines ¿Qué carajos Es Eso? No lo puedo creer ¿Qué carajo es eso? Ok, bueno, perfecto Entonces Vamos a Primero vamos a ir a lo que es esta pequeña isla Vamos a ir a lo que es la pequeña isla Y de hecho Voy a anotar ahorita en mi libretita Voy a anotar Que hay que hacer lo que es una poción Para nadar bajo del agua Bueno, obviamente Para que no se nos acabe Lo que es el aire Para poder respirar bajo del agua Vaya, ¿no? Así es de que Ok, no puede agarrar el No, sí, no lo agarré Ok, perfecto Bueno, entonces Vamos a poner de nuevo Esto de aquí Y vamos a crear Otro botecito Vamos a crear otro botecín Y vamos a agarrar otra vez Más madera Por si acaso Nos llegase a faltar Un poco de más madera Pues bueno Ya vamos a tener ahí, ¿no? Así es de que Ok, vamos de nuevo A ver, supuestamente Vamos a primero llegar A lo que es este A lo que es este ¿Cómo se llama? Vamos primero A llegar a lo que es La isla del diamante Y ahí mismo En lo que es la isla del diamante Ahí mismo vamos a este A lanzar otra vez Lo que es la La enderpearl Bueno, no El ojo de ender Para que de esa manera Bueno, nos pueda seguir guiando Hacia donde podemos ir Para poder encontrar Lo que es el portal del dragón Así de que Bueno, bueno Vamos por acá De este lado Ok Parece que hemos encontrado Lo que es una ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Nos hemos estrellado Por eso no me dan licencia De manejar Papá Por eso no me dan licencia De manejar Porque me ando estrellando Con todo Ok, perfecto Pues hemos llegado A lo que es esta pequeña isla ¿Pero qué? Ah, es un Ok, es un esqueleto Común y corriente Ok, perfecto Ahí estamos Muy bien Excelente Ok, bueno Entonces Es que no quiero perder La otra perla ¿Y aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Explotó? ¿Había un creeper? Bueno Pues si había un creeper Ni lo vi Como traemos Armadura De diamante A ver Vamos a ver Miren Igual y aquí Es que no sé Por qué Pero presiento Que nos va a arrojar Hacia allá Lo que es El ojo de dragón ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? Ok Bueno Parece Parece que ha pasado Algo Que no esperaba Porque si mal no me equivoco Tiene que seguir siendo Hacia allá Demonios Aventé El ojo Ah Demonios No lo puedo creer Señores No lo puedo creer Hemos perdido Otro ojito Hemos perdido Otro ojito Y aparte De todo Bueno Vamos a tener que Nadarle Hasta allá Lo que es Otra isla Precisamente Es otra isla ¿Cómo se me pudo Perder otro ojito? Carajo También lo que De por sí Estamos bien pinches Escasos de ojitos Y vale Madre Miren 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 Traemos huesos Si mal no me equivoco Ay wey Corre 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 Ya no alcanzamos Ok Perfecto Ok Cuidado Hay que tener cuidado Miren 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 Los perritos Pero lamentablemente Lamentablemente No nos los podemos llevar Señores Lamentablemente No nos los podemos llevar No nos los podemos llevar Porque pues obviamente Pues como nos los llevamos Vaya O sea Jejeje Y aquí que pedo Oh Miren 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 Papayines Pero que acabamos de encontrar Y eso que es Un respawn de zombies Esto es genial Pero Ah No traigo Dice En serio No traigo antorchas Ay wey Ay 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 Pinche enano Orale Ok Hay que tener un poco de cuidado Hay que tener un poquito de cuidado Déjenme ver si en la mochila Traemos Antorchas Ay Wey Las esto No bueno Andamos con todo Señores Ok A ver Ok Ok Perfecto Redstone Bueno Digamos que así como que mucho La verdad es que no Ok Perfecto Bueno Los baldes Pues no me sirven de nada Bueno a lo mejor el balde Uno de los baldes si no Y a lo mejor uno de los baldes si nos puede funcionar Habrá más para acá Bueno es que realmente No creo No creo que haya más cosas Así es de que bueno Mejor Lo mejor será Irnos Yo creo que lo mejor Yo creo que lo mejor será irnos papayines porque bueno eso se está poniendo medio complicada la cosa Ah ok ok ya llegamos aquí a lo que es la arena Ok Ok perfecto Esto es carbón Genial Déjenme poner aquí Una antorchita Ok Esto es carbón Y esto es magnífico Porque si lo vamos a necesitar Papayines Y esto que es Esto que pedo Ok bueno En fin Parece que hemos llegado A una pequeña isla Donde no quiero Eh Donde no quiero este Como se llama No quiero aventar No quiero aventar El último ojito No quiero aventar El último ojito Porque obviamente Ese es el que nos va a estar guiando A cada rato Para poder llegar allá A lo que es este El este del dragón Vaya no Lo que es este Donde esté el El Ah se me va el pinche nombre A cada rato Donde está este Ah pinche madre Como se llama Donde está el portal del dragón Vaya Para poder este Para poder enfrentar a lo que es el dragón Y saben que papayines Bueno es que ya la regamos Pero Bueno más bien ya la regué Jejeje Ya la regué Porque de cierta forma Me hubiera gustado Poder instalarle Lo que es un mod Poder instalar Lo que es un mod Para poder crear Lo que son Uy Lo que son este Como se llama Ah pinches Creeper Como se llama Lo que son este Ah carajo Eh Teletransportadores Vaya no Lo que son Teletransportadores Es que no quiero Aventar la perlita Bueno más bien lo que es El ojo del ender Y que se me vaya a perder Supuestamente venimos De allá No Si porque Vamos por aquí Aquí no los encontramos Si porque creo que chocamos No verdad Veníamos de este lado Creo que si Veníamos de este lado Papayines Si veníamos acá De este lado Porque aquí fue donde Nos estrellamos O no fue donde Nos estrellamos Ah mierda Tenemos que ir Hacia donde está Ah ok ok Si Ok perfecto Bueno vamos a aumentar Lo que es la última Si no Vamos a tener que regresar Papayines Y vamos a tener que juntar Lo que son más Perlas de ender Para de esa forma Ir Ah maldición Maldición Con ustedes Entonces para de esa forma Poder ir a En busca de lo que es Pues vaya Lo que es este Del portal Vaya no A ver vamos a ver Ya si se nos pierde Pues ya ni modo Vamos a retacharnos Papayines Ah Ah ya está Ah la alcancé A recuperar Ok pero Por qué cambió Vieron O sea Pero es que Cambió de lado Vieron eso Es que Cambió de lado Ahora cabrón Deja a mi perro Y mató al perro Maldito infeliz Mató Al perrito Papayines Y todo por eso Yo te voy a matar A ti Ah no puedo Recoger las flechas Yo pensaba Que si Ok papayines Pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy De minecraft Porque pues bueno De alguna forma Si necesitamos ver Que pedo Porque pues bueno Ahorita aventé Lo que es la ender Bueno más bien Lo que es el ojo De ender Y resulta que Ahora ya me arrojó Para allá O sea la verdad Es que no No sé No sé Qué onda O sea no sé Realmente cómo Este lo que es Este desmadre En fin Entonces papayines Vamos acá De este lado Porque esos güeyes Así como que De repente Me ven medio extraño Así es de que Pues bueno papayines Espero que les haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Pues bueno Ya sabes Regálame lo que es Un like Y pues bueno papayines Si no es Este ¿Cómo se llama? Así la primera vez Que estás viendo mis gameplays Pues bueno Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas El próximo gameplay De las nuevas aventuras Del Chavit Efectivamente papayines Así es de que Nos vemos En la siguiente Conexión de Chavit Games Cuídense mucho Les mando un besote En su nalguita derecha Yo soy el Chavit Hasta la próxima Bye bye Es que había quitado Lo que era un circuito Pero bueno Ok aquí lo voy a dejar Creo que no perjudica mucho Perfecto gigantón Venga Este dejamos ahí Ir a lo que son Este Miren ese es el rayo Que les decía Ven Conexión de Chavit